Buenas tardes, vamos a hablar sobre una conferencia mundial que va a tener lugar a finales de este año, que va a discutir las regulaciones internacionales de telecomunicación. Que esas son unas regulaciones que como vamos a ver más adelante, la última vez y la única vez que se tocaron fue en 1988 en Australia. Un poco la historia de las regulaciones. Vale la pena tomar en cuenta que la propia UIT nació por crear regulaciones sobre telégrafo en 1865. Después hubo regulaciones de teléfono y de telégrafo conjuntas, desde 1932 hasta 1973, que fue la última. Y en 1988 se crearon las regulaciones de telecomunicación internacional, que son las que se van a modificar este año. Cabe mencionar el paralelo con las regulaciones de radio, que se están trabajando desde 1906, y que recién hoy, en 2012, en enero, se volvieron a modificar con cuestiones importantes, como declarando nuevos anchos de banda para IMT, para uso de celulares. Como decía, la última conferencia mundial de esto fue en 1988, entró en vigor en 1990, y está ratificada por 178 países. La historia de la preparación… bueno, no, vamos a otra cosa. En realidad, la importancia de estas regulaciones es sobre todo porque nos aseguran la interconexión y la interoperabilidad, además de la provisión de cuestiones operacionales, sobre todo para telefonía, para la época. Recordemos que ya telégrafo, ya pasó a la historia. También asegura la disponibilidad y la utilidad de las distintas infraestructuras. Esto también, lo que es importante remarcar, es que esto es a nivel de tratado, como también es las radiorregulaciones. La necesidad de revisar las regulaciones, pues esto, pensemos cómo era el mundo en 1988, es decir, hace 24 años, y veamos cómo ha evolucionado el mundo de las telecomunicaciones. En el momento en que se firmó, en el 88, pues prácticamente todos los países, o más bien eran pocos países los que tenían su mercado de telecomunicaciones liberalizado, la mayoría de países, el operador dependía del gobierno, y era prácticamente un tratado entre gobiernos, no existían actores privados. Esa quizás es la diferencia de contexto más relevante que podemos sacar, si tomamos una foto en el 88 y tomamos una foto en los últimos años. Ahora, la necesidad de revisarlo no sólo obedece a que los operadores han cambiado, sino también a que la tecnología ha cambiado. Hay muchas cosas que ya no son relevantes, y probablemente hay otras cosas que sí son relevantes, y que algunos países consideran que deberían de estar en este tratado. El proceso preparatorio ha sido extremadamente largo. Se empezó a pensar que era necesario modificar estas regulaciones desde el 98. Se trabajó mucho más fuerte a partir de 2006, pero fue sólo en Guadalajara, en 2010, cuando los países se pusieron de acuerdo para celebrar esta nueva conferencia y revisar las regulaciones. La última, se creó un grupo de trabajo desde 2006, y en 2010 se volvió a ratificar la existencia de este grupo de trabajo del Consejo. Valga la pena mencionar que el Consejo es la instancia superior de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dirige los trabajos de la unión entre plenipotenciaria y plenipotenciaria, que son cada cuatro años, la última en 2010. Pues este grupo de trabajo se va a reunir por última vez en junio próximo, y se va a sacar un reporte de compilación con todas las opciones de modificación a las regulaciones. Y esta región se está reuniendo a nivel regional en Argentina, en su última sesión de preparación, de cara no sólo a la que estamos hablando, que es la de regulaciones de telecomunicación internacional, sino también para la Conferencia Global de Normas, que van a tener lugar una seguida de la otra en Dubái a finales del año. Una de las cosas que se discuten es cuáles son los principios que deben guiar la modificación de las regulaciones. Y cada grupo regional ha establecido cuáles son los parámetros que ellos consideran que tienen que cumplir las modificaciones para que puedan llegar a nivel de tratado. Una coincidencia entre todas las regiones es que estas modificaciones deben de estar dentro del ámbito del artículo 1 de la Constitución de la UIT, y la segunda es que deben de cumplir con el preámbulo de las propias regulaciones. Asimismo, se considera si algunas provisiones pertenecen a la Constitución o a la Convención de la UIT, o qué provisiones se deben añadir debido a cambios tecnológicos. Esta quizás es la lámina que resume en qué áreas se han recibido propuestas de modificación para las regulaciones. Una es el derecho humano del acceso a la comunicación, otra son los marcos internacionales, otra es la interconexión e interoperabilidad, convergencia, seguridad en el uso de las TICs, protección de recursos nacionales críticos, calidad de servicio, contabilidad y cargos, incluyendo taxes, impuestos, y las medidas de enforzamiento. Estas son las ocho áreas que por el momento existen sobre modificaciones, y casi casi que ya se acabó el tiempo para presentar nuevas propuestas, de acuerdo a los tiempos que se tienen que cumplir. Y como decía, en junio vamos a tener la compilación final de propuestas. A ver, esto creo que ya lo toqué. La penúltima fue en abril del grupo de trabajo, y la última es en junio. Lo que sí quisiera recalcar es que dentro de las opciones de modificación hay todo un abanico. Los países consideran que hay cosas que entran, otros países consideran que eso mismo no entra, no es nada anormal en un proceso global, donde la UIT es la facilitadora de toda esta discusión. Hay temas que probablemente se van a poner de acuerdo este año, y vamos a tener unas nuevas regulaciones, y hay temas que se van a seguir discutiendo para una próxima conferencia en el futuro, que no sabría decir sobre fecha. Como ven, ha sido sumamente difícil tener esta conferencia, y hay temas bastante delicados y sensibles, que si bien se van a empezar a discutir a ese nivel este año, no tengo ni idea de cuándo se van a terminar de discutir. Pero sí creo que van a haber cosas que se van a poder poner de acuerdo en los países. Finalmente, las expectativas es acomodar algunas cosas, como decía, pasar de operadores relacionados con la administración a buscar un nombre que se ajuste más, como se ha sugerido por algunos países, Estados miembros, y eso tiene una serie de implicaciones que hay que leer con sumo cuidado todas las regulaciones. O sea, no es tan fácil. La compilación, por el momento, tiene como 80 páginas de todas las enmiendas que han sido sugeridas. Se espera que esto sea relevante para todo el futuro que viene de comunicaciones, y la UIT espera poder servir a todos sus Estados miembros y a sus miembros del sector como un foro donde se pueda discutir esto. Creo que eso es todo. Gracias. 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 Gracias.